Lo primero que le quería consultar es, Fuerza Compromiso Social, su partido tiene tres días actualmente para responder a la suspensión del Consejo Nacional Electoral. Quería consultarle si ya lo hizo el partido, si ya respondió, si lo va a hacer. Bueno, estamos preparando la defensa, pero mire, ya la decisión está tomada. O sea, nunca debió ocurrir una barbaridad así. Y el resto es pura panafernalia, puro show para decir que hubo el video proceso. Se ha habido un proceso de qué? De eliminar la mayor fuerza política siete meses antes de las elecciones en base de un informe del Contralor, que no es autoridad electoral, porque dice que hace cuatro años cuando se inscribió el partido faltaron, ni siquiera ha revisado las 16.000 firmas, es una proyección con una muestra del 1%. Si yo quiero eliminar en el futuro un partido, hago una muestra mal tomada del 1%, le faltan 16.000 firmas. Pero incluso si fuera cierto eso, primero el Contralor no tiene nada que ver ahí. Si va a contar las firmas, mañana cuenta los votos para el presidente. Eso es competencia exclusiva de la autoridad electoral. Segundo, que lo lógico sería, bueno, complete la firma. Las elecciones pasadas han sacado millones de votos, ganamos las elecciones locales en 2019, millones de votos, y no nos quieren eliminar por 16.000 firmas que faltan. Entonces, todo es una gran leguleyada. O sea, es impresentable, es impresentable, pero no hay Estado de Derecho en Ecuador, hay una dictadura. Todo es para eliminarnos de las próximas elecciones, porque saben que los derrotaríamos en las urnas. Teniendo en cuenta, digamos, entonces, esa posición, ¿están buscando otras alternativas para participar en las elecciones? ¿Cómo puede ser que los dirigentes se presenten en otros partidos? ¿Quizás incluso en los partidos adentro de su coalición, de UNES? Es que adentro de UNES solo hay un partido más, y obviamente esto nos pone, como le podría decir, nos condiciona a la decisión de los dirigentes de esos partidos. Son los que inscriben las candidaturas, ellos pueden imponer candidatos a presidente, asambleistas nacionales, etc. Además, siempre es un costo político muy grande, porque ya nos robaron el partido histórico de Alianza País. Tres veces impidieron que la mayor fuerza política, la revolución ciudadana, el correísmo, como lo llaman nuestros opositores, y nuestros militantes también, se inscriba como partido político. Nos dieron espacio en el Congreso Socialista 5. Ya participamos el año pasado con esa lista, ganamos las elecciones, pero al final de las elecciones hicimos una encuesta. Después de las elecciones, 35% de los votantes todavía no sabían que éramos lista 1, perdón, lista 5. Entonces, imagina, empezar de nuevo desde cero. Tiene un costo político electoral muy grande. Eso es lo que buscan. Por todos los medios, tratar de hacernos perder las elecciones. No en las urnas. No presentando una propuesta mejor que la nuestra. No en el debate político, no. En el tapetazo, en la trampa, en la ruptura de la democracia. Pero pienso, a menos de dos semanas de que empiecen las primarias, me imagino que es algo que tienen que estar pensando. No, digamos, cuál es la manera. Por supuesto, las condiciones son extremas, desfavorables. Pero, o sea, lo que debería estar escandalizada la prensa mundial es lo que está pasando. ¿En qué democracia del mundo? ¿En qué democracia del mundo usted puede aceptar que siete meses antes de las elecciones se elimine a la fuerza política más grande con lebolellada, pero impresentable? Además, no es el único intento para proscribirnos, ¿no? A nivel personal. Ha habido, bueno, están llevando a cabo muchas otras acciones. Por ejemplo, a toda prisa tratar de sacarme una sentencia definitiva para impedirme, en los casos más aberrantes, para impedirme ser candidato. Por ejemplo, cambiaron el reglamento de inscripción de candidaturas. Ahora, la aceptación de la candidatura es personalísima. En otras palabras, tengo que volver yo al país y con dos órdenes de prisión, ¿cómo vuelvo al país? Y yo volvería, si me van a inscribir, pero primero me van a meter preso, como hicieron con Lula. Usted se puede alcanzar por medio de una tercera persona, con un poder. Pero no puede aceptar la candidatura. O sea, son cosas realmente inverosímiles. Y en ese marco, cuando usted dice que la prensa internacional tendría que estar indignada, me preguntaba cuál era el nivel de indignación en Ecuador, porque vimos el rechazo y la indignación por parte de su partido, por parte de su coalición, pero en términos del resto del espectro de los partidos políticos, de la sociedad, de movimientos sociales, algunos inclusive que fueron muchos muy críticos a su gobierno, digo, ¿están pudiendo separar y usted recibió un apoyo? ¿O el partido recibió apoyo? La indignación es inmensa, pero están aprovechando la pandemia, que todavía estamos en semáforo, en roja, en muchísimas ciudades, para hacer todas estas trapacerías, estas trampas, estos abusos, además de imponernos, no un programa para enfrentar la crisis económica producto del coronavirus, para imponernos el acuerdo que firmaron en marzo del 2019 con el Fondo Monetario, que incluía privatizaciones, flexibilización de condiciones laborales, despidos de sus funcionarios públicos, liberación de precios de los combustibles, etc. Entonces hay una indignación inmensa. Lo que está salvando este gobierno es la pandemia, que la gente tiene mucho miedo, pero en todo caso usted sí tiene razón en algo. Nosotros estamos solo contra el mundo. Ahora se han destapado muchos casos de corrupción en Ecuador, que para compra de votos en la asamblea se repartieron hasta los hospitales, y con la crisis sanitaria eso estalló, al ver el mal manejo de los hospitales, la corrupción, sobrepresos hasta en la funda de cadáveres. Pues ese era el viejo país. Claro, ahora es peor porque tuvieron 10 años de hambre atrasada. Con mis 10 años de gobierno no lo pudieron hacer. Pero ese es el viejo país. Por eso todos se unieron contra nosotros. Nosotros somos la única fuerza política realmente contra el resto del espectro político, precisamente porque somos un real peligro para el sistema, para su sistema, que a ellos les ha llenado los bolsillos de su modo de vida, pero que ha mantenido siempre al país en su desarrollo. Entonces eso es que quede claro. Y otro punto importante. Moreno, es lo mismo en Brasil, es lo mismo en Argentina, es lo mismo en Bolivia. No hubiera podido hacerme la décima parte de lo que ha hecho sin la cómplice de la prensa. La prensa hegemónica está ahí para encubrir a Moreno, que es un corrupto, y perseguirnos por todos los medios a nosotros. No hubiera podido suceder ni de lejos lo que ha sucedido en Ecuador sin la cómplice de la prensa. Es la dictadura perfecta, con el silencio cómplice de la prensa hegemónica. La serie de protestas del año pasado, masivas de octubre, volvieron a sacar a las calles a un actor social central en la movilización de Ecuador, que es el movimiento indígena, pero también volvieron a mostrar cómo las rivalidades que surgieron durante su gobierno todavía siguen fuertes. Y quería preguntarle si en esta situación donde se junta la crisis sanitaria, la crisis económica, y esta crisis institucional generada por esta decisión electoral, si usted cree que las rivalidades que surgieron durante su gobierno todavía siguen más fuertes que la clara oposición, porque en términos de popularidad el gobierno de Moreno está derrumbado, son más fuertes todavía que la oposición a Moreno y a los posibles candidatos que proponen un rumbo político y económico similar. Ahí hay una mala lectura de la realidad, ¿no? Se cometen errores muy graves, por ejemplo, se caen los lugares comunes que por ser indígenas todos son honestos y están con el progresismo contra el sistema que lo han mantenido excluido durante el siglo de ellos mismos. Es cierto. La dirigencia indígena cogobernado con Moreno. Tenían hasta ministros pocos días antes de la protesta. Hasta que empezó la protesta tenían ministros, renunció durante la protesta. Los siguen apoyando en asamblea. Le dieron la tabla de salvación a Moreno. Después de casi dos semanas de protesta, 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos. Una represión que yo no recuerdo en la historia de Córdoba. Brutal. En un día lanzaron más bombas de agrimonio que nosotros en 10 años. Nosotros éramos los autoritarios. Dijeron, bueno, derogue el alza del precio de los combustibles y se acabó el libro. Y cuando ya era de anticipar elecciones como establece nuestro marco constitucional frente a una conmoción social y política como dicen los respectivos artículos constitucionales, eso nos hubiera encontrado con un nuevo gobierno. Hubiéramos tenido un nuevo gobierno para enfrentar esta terrible pandemia. Desde octubre el gobierno quedó descerebrado y era muy malo. Y peor con esta pandemia. Ha habido un gobierno ausente. Nosotros tenemos realmente una verdadera tragedia. Entonces, ellos le dieron la tabla de salvación. Ellos han sido cómplices, Moreno, no se engañen. Con el pueblo indígena siempre hemos estado. Yo siempre le he ganado en todas las circunstancias donde hay mayor incidencia indígena. Siempre los he derrotado. Porque el pueblo indígena nos quiere mucho. Pero hay una dirigencia que no creas que porque esas dirigencias indígenas son pobres, son progresistas, son honestos, son patriotas. No, está infiltrada la CIA. El National Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA, por ejemplo, financia algunas de las fundaciones que tienen estos ponchos dorados como le llamamos aquí. Y no se confunden eso. No se trata solo de ideología. Que la sacan cuando le conviene. Se trata de principios y valores. Y con gente así, corrompida, no todos obviamente, no podemos ir a ningún lado nosotros. Más allá de las dirigencias particulares, me pregunto, porque en Argentina, como usted hacía la comparación, en las elecciones pasadas fue clave una suerte de unidad por encima de rivalidades que venían sucediendo antes. ¿Se está trabajando en Ecuador para ampliar, digamos, la coalición, como usted decía, correísta? Teniendo en cuenta lo que usted dice, que el resto del espectro partidario hasta ahora, los candidatos que se van anunciando parecen tener cierto acompañamiento con el gobierno actual. Pero por supuesto, se acaba de lanzarse un par de semanas Unión por la Esperanza, UNES, y cada vez se nutre de más movimientos. Ocho fueron los movimientos nacionales fundadores abriendo las puertas a todos. O sea, el punto de quiebre, el desplome de la democracia y del Estado de Derecho en el país fue una consulta inconstitucional, un engaño absoluto, en febrero del 2018. Tenía siete preguntas y la propaganda era siete veces así. Ya existían abusos antes. Por ejemplo, cuando le robaron a la vicepresidenta Jorge Glass y lo metieron preso al vicepresidente electo democráticamente, envuelto en el caso de Derecho. A Derecho le acusaron. A él lo tienen preso casi tres años y no le han encontrado veinte centavos malavidos. O sea, todo fue un montaje para dejar impugno a Derecho siempre y cuando acuse a Jorge Glass y robarse la vicepresidencia. Porque saben que con Jorge Glass ahí todo hubiera sido diferente. Bueno, ya venían rompimientos constitucionales, pero el punto de quiebre donde sí fue un golpe de Estado fue esa consulta con la cual se apoderaron de todas las funciones del Estado. Bueno, hubo gente que apoyó eso. El propio Comproviso Social donde estamos participando, el propio Centro Democrático que fue una, puede ser una alternativa que están en este gran frente, Unión por la Esperanza. Pero esas cosas hay que superarlas. Yo debería ser el primer resentido porque para cualquier persona con algo de experiencia a dos centímetros de frente, eso era un golpe de Estado para poner nuestras cabezas en manos de nuestros opositores que nos persigan, que puedan poner jueces, fiscales, contralor, era exponer a nuestras familias en sufrimiento como efectivamente está pasando. Pero eso hay que superarlo. Lo que no se puede superar hay líneas rojas de las cuales ya no hay marcha atrás. La traición, la corrupción o la maldad. Y eso es muy claro, sobre todo ustedes los jóvenes de América Latina. Ah, la corrupción es lo peor, no, la maldad es lo peor. Un corrupto, sí, puede sucumbir ante la tentación de su codicia, ¿no? Pero no busca expresamente hacer daño. Pero hace mucha maldad en América Latina, en Argentina, con el gobierno de Macri, la persecución en Brasil, en Bolivia, en Ecuador. Hitler no era corrupto, era malvado. Claro, hay malvados corruptos y peor todavía. Pero hay gente mala, hay gente muy mala que en forma ilegítima e ilegal muchas veces ha llegado al poder y lo utiliza para sus pasiones, para sus intereses, para destruir a los que ellos consideran enemigos. Entonces, cuando se pase esa línea roja, ya no hay marcha atrás. El resto, gente de buena voluntad que se va a engañar, gente que creyó la más grande campaña de información de la historia reciente del país, bienvenida, bienvenida, es hora de la unión. Es una pregunta, digamos, entiéndole que es una hipótesis nada más, pero en el caso de que no recusen la decisión del Consejo Nacional Electoral y que decían no ir con candidatos, ¿cuál es el próximo paso teniendo en cuenta que las elecciones se van a realizar? No podemos hacer milagros, compañeros, no podemos hacer milagros. Ustedes me presionan para dar respuestas a todo. Yo estoy al otro lado del mundo con 31 causas penales, una condena a 8 años de prisión por influjo psíquico, vinculándome con sobornos que no han existido en Montae, pero como tampoco tienen cómo relacionar a mí, entonces es influjo psíquico y la prueba son 6 mil dólares que presté, que lo deposité en mi cuenta y lo puse hasta el último centavo y en realidad eran de un fondo que de nuestro propio bolsillo creamos en la presidencia de la república, como se hace en cualquier oficina, ¿no? Los compañeros reúnen mensualmente para salir del apuro, para ayudar a quien quieran, etcétera. Eso lo trastocaron en sobornos, 6 mil dólares. Entonces resulta que uno tiene que dependerse de eso, atender redes sociales, sobrevivir con la familia, trabajar para abogados y tengo que darle respuesta a todo. No, ya es hora de que los pueblos de América Latina asuman su propia responsabilidad. Nadie les va dando el trabajo. Algunos dicen, ah, sí, pero es su proyecto político. Mi proyecto político es mi país, fuera de la miseria. Yo no busco nada para mí. Entonces, por supuesto que buscaremos, no somos ingenuos tampoco, buscaremos participar porque entendemos perfectamente que si no le quitamos el poder a esta gente, acabarán de saquear el país. Pero esto es responsabilidad de todos. O sea, siempre nos presionan. ¿Y qué solución va a dar usted? La primera pregunta que deberían plantear es, ¿cómo es posible que toleremos eso en el siglo XXI de América Latina? ¿Dónde está el sistema interamericano? ¿Dónde está la conciencia latinoamericana? Que se suprima con legulelladas la fuerza política más grande del Ecuador siete meses antes de la elección. Eso es imposible en una democracia. Pero dejamos pasar. Y lo que hacen es preguntarnos cómo va a resolver el problema. Cuando la primera pregunta, ¿cómo pueden suceder estas cosas en nuestra América en el siglo XXI? Lamentablemente las instituciones ecuatorianas que, digamos, toman las decisiones porque son las que pueden tomar las decisiones. Por eso uno le pregunta a usted, que es la persona que puede reaccionar, ¿se habló de llevarlo a instancias internacionales el reclamo de proscripción? ¿Ya lo hicieron? Sí. Lastimosamente, para ir a instancias internacionales, primero, hay que agotar las instancias nacionales. Segundo, no nos engañemos. El sistema interamericano no existe. Descansa y no muy en paz. Por el contrario, existe para desestabilizar, como el caso de la OEA con Bolivia. Con Almagro, mira para otro lado siempre y cuando no se trate de Venezuela y permite cualquier monstruosidad. O sea, la OEA siempre ha sido un ministerio de las colonias de Estados Unidos. Pero hoy más que nunca con un entreguista como Almagro. Algo se puede rescatar del sistema de derechos humanos, la Comisión Interamericana, sobre todo con el nuevo secretario Pablo Abrao y la Corte Interamericana. Pero, por ejemplo, la Comisión decidió no dar medidas cautelares a no ser que sea peligro de la vida, peligro de la libertad y los derechos políticos. Además que, suprimiendo derechos políticos, todo lo que se puede originar. Mira el caso de Bolivia. Mira el caso de Ecuador. La tragedia que vivimos y si no recupera el poder político y el pueblo ecuatoriano nos entierran a todos. Que yo creo que tienen que rever esa decisión. Ojalá que con lo que está pasando en América Latina, evidente, cruel, los lleve a reflexionar y revisen esa decisión porque gran parte de la solución está en manos del sistema interamericano. A nivel nacional todo está coctado. En Bolivia, en Ecuador, medio de comunicación, fuerzas armadas, poder económico, todos los poderes fácticos están unidos contra los gobiernos y los dirigentes progresistas. Pero, por ejemplo, la prensa, ¿no? Podría ser una gran presión para que el CNH acepte nuevamente dar medidas cautelares frente a los atentados a los derechos políticos que están destrozando la democracia. Y los derechos políticos, por si acaso, también son derechos humanos. En el caso de la confirmación de su fallo en segunda instancia, ¿va a apelar el fallo judicial justamente para agotar las instancias internas y llevarlo al... No tenemos ninguna expectativa, ¿no? Si usted revisa el caso soborno, primero empezó con Odebrecht que puso presidente. Después se dieron cuenta la estrategia de siempre, ¿no? Agarraron a una asistente, asesora, que ahora dice que ha sido en extrema confianza, ni sabía dónde trabajaba, pero es en extrema confianza. Y, en ilegalidades, abusando de su condición, creó una empresa donde contrató, entre comillas, a las empresas contratistas del Estado, de Odebrecht, otras constructoras, y vendía a favor. Entonces, agarran a esta señora, la agarran en ilícito, y es lo de siempre, lo que le hicieron a Lula, a Cristina, a Evo, a todos, Jorge Glass, el vicepresidente. Mira, te metemos 40 años de cárcel y a toda tu familia presa, porque en esa empresa trabaja toda tu familia, lavando dinero, tráfico de influencia, a no ser que acuses a correr. Y en esas circunstancias acusan hasta a su progenitora, más aún si son de moral bastante débil, ¿no? Se inventaron hasta cuadernos, siguiendo la trademark, ya la marca registrada creada en Argentina. Y, de que Odebrecht expuso presidente, pasaron a que había toda una estructura de soborno, organización criminal, yo era el jefe de la mafia, se le derrumba esa acusación y cambian de acusación. Y ahora, dice que con influjo psíquico, yo he dirigido los sobornos y la prueba es que he recibido 6 mil dólares. Si se atreven a hacer un caso tan ridículo a un expresidente, como no le han encontrado nada, acusarlo de influjo psíquico, ¿no? Si se atrevieron a hacer la audiencia el 7 de abril, cuando la pandemia estaba en su punto más alto, el país era una tragedia, en un cementerio, a riesgo de que se contagien los jueces, los abogados, los periodistas, desobedeciendo las decisiones del Consejo de Cactura que decía que solo se podrán hacer la audiencia en flagrancia, en pleno estado de excepción. Si se riegan a hacer la audiencia y sacar una sentencia tan ridícula en plena pandemia, son capaces de todo. Entonces, no esperamos absolutamente nada del sistema de justicia ecuatoriano, estamos seguros que lo vamos a llegar a ganar a nivel nacional, internacional, perdón, pero eso toma 6 o 8 años cuando ya el daño está hecho. Entonces, la única solución es vencerlo en las urnas y no al país lo acaban de destrozar. Solo para que quede claro, en este momento, legalmente, por lo que usted decía del cambio en las normas electorales, usted, aunque se levantara la suspensión del partido, no puede ser candidato. O sea, podría ser candidato, todavía no tengo sentencia definitiva. No, no, por el cambio de norma electoral de que usted tiene que aceptar lo que usted mencionaba recién, que tiene que aceptar... Bueno, quedaría una alternativa, todo eso es inconstitucional. La idea era que yo vaya vicepresidente, como en esa consulta ilegal que le dije en el 2018, el núcleo de esa consulta eran dos preguntas. La tercera, que era tomarse todas las funciones del Estado. Y la segunda, que era inhabilitarme a mí. ¿Por qué sabían que si hubiera ser candidato presidente del 2021? No iban a tener donde esconderse, no hubieran hecho ni la vigésima parte de lo que han hecho, por el pánico. Pero en todo caso, engañando a la gente, hicieron que prohíban la postulación definida, pero tan inconstitucional fue esa consulta que le hicieron retroactiva, la ley rige por el futuro. Hicieron una ley que prohíbe postularse nuevamente, si usted ha sido reelecto una vez, pero contando desde el 2008. La consulta fue en el 2018. O sea, contando desde diez años antes, para impedirme a mí ser candidato, porque sabían que yo ya había sido reelecto. Entonces, es para que vea el nivel de inconstitucionalidad y de legalidad que se llegó con esa consulta. Entonces, yo no podía ser candidato a presidente, pero vicepresidente para abajo sí. Cuando anuncié que podía ser candidato a vicepresidente, empezaron los analistas a decir interpretaciones constitucionales. No, porque puede reemplazar al presidente, entonces sería como una reelección. Eso no dice las normas, dice que no puedo postularme para el mismo caso. Con ese argumento tampoco podía postularme a la asamblea, porque si soy presidente de la asamblea, soy el tercero, pues en línea sucesor. Ya no saben qué hacer. Tratan de sacar esa sentencia para inhabilitarme. Si no lo logran, hablaron de retrasar las elecciones. Me sacaron dos horas de prisión, ahora exigen, cambiaron el reglamento ilegalmente, porque las normas electorales no se pueden cambiar a menos de un año antes de las elecciones. Las cambiaron hace pocas semanas exigiendo que la aceptación de la candidatura sea personalísima para impedir que yo acepte la candidatura y nos están eliminando también el partido político. Pese a todo, si no hay una sentencia definitiva, yo podría inscribirme acá como representante de los migrantes. Nosotros tenemos representación de los migrantes ecuatorianos, tres zonas. Europa, básicamente, Europa Asia, Norteamérica y América Latina. Yo podría inscribirme acá. Pero por eso quieren sacar la sentencia definitiva para que ni siquiera pueda participar de esa manera. ¿Usted está diciendo que se está ya preparando la sentencia definitiva de la Corte Suprema? No es el rato, puede ser el sistema que... Oiga, revise por favor justiciaamarrada.org Ahí se demostró. 6 de abril hubo esa filtración. La audiencia fue el 7 de abril. Cómo el presidente del tribunal, el juez Iván León, cambiaba mensajes, ideas sobre la sentencia con la secretaria de la fiscalía, es decir, con la fiscal. Esto es un fraude y procesal. Pero está demostrado. Con menos de eso, en cualquier país civilizado estaría presa la fiscal y el juez por fraude y procesal. Los medios ocultaron todo, pero por favor revisen justiciaamarrada.org están los mensajes que se intercambiaban el presidente del tribunal, Iván León, con la secretaria de la fiscal, la secretaria se llama Marca Caiza, preparando la sentencia. Es un fraude monstruoso, pero no pasa nada porque es contra nosotros. Además, ese juez León fue puesto a dedo. Se bajaron 60% a la Corte Nacional por medio de esta consulta inconstitucional que le decía. Dejaron los 40% de los jueces más serviles y han puesto a dedo a jueces que le dicen si tú no condenas a Correa, no te damos el nombramiento. Y son tan mediocres que se prestan a cualquier cosa. Es realmente horroroso. Como si esto fuera poco, los archivos, que no son prueba de nada, en que se basa el supuesto caso de sobornos, que no dicen nada, pero demostramos que eran adulterados, habían sido modificados hasta el 2018 y habían sido sembrados en la computadora de un asistente para decir que de ahí lo habían rescatado. Todo está demostrado. Empresa Adalid Colombiana, un peritaje internacional. No la aceptaron como nueva prueba. Estamos en defención. Estamos ante una dictadura porque la consigna es condenarme e impedirme de participar en elecciones. Entonces, está preparado hace rato. Lo corro un segundito hacia el plano económico y le quiero pedir su opinión sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda que impulsó el gobierno de Moreno. Mire, ahí hubo mucho ruido y pocas nueces. Primero tenía que hacerlo hace rato porque nosotros en el 2016 tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter. Nos hizo perder más de 3 puntos del PIB. hizo nuestro país 3.000 millones. Ustedes deben ser 6.000, 8.000 millones de dólares. ¿Qué país puede enfrentar un costo así tan repentino? Y hubo más de cerca de 4.000 réplicas de ese terremoto. Fue algo muy duro. Y estas pérdidas que les digo son calculadas inicialmente. A los otros temblores que generaron más problemas subió ese monto. Entonces, tuvimos que endeudarnos. Se desplomó el precio del petróleo. Esa es la lógica financiera, no es la lógica de desarrollo. La lógica de desarrollo dice, te caíste, te doy la mano para levantar. La lógica financiera, te caíste, te pateo y págame lo que me debes. O te presto, pero más caro por el riesgo. Entonces, tuvimos que endeudarnos el último tramo de bonos a tasas de interés de alrededor del 10%. Le tocaba a este gobierno de que llegó, de que se recuperó el precio del petróleo, de que empezó a descargar de nuevo la economía, le entregamos un país en crecimiento, renegociar la deuda. Se puso tan solo a perseguirnos, a decir que todo era corrupción sobre endeudamiento. ¿Quién le va a prestar a un país donde el propio presidente se pasa hablando de que hay crisis económica, corrupción sobre endeudamiento? Hoy lloran lágrimas de sangre por su politiquería porque se le cierran las puertas de financiamiento. Entonces, debieron hace rato renegociar esa deuda. Lo han hecho en plena crisis, lo cual es torpe porque está en una posición de debilidad. Tal vez no es el peor arreglo, ni de lejos el mejor. Y ahí hay una trampa que les voy a explicar más adelante. Lograr un 9% de reducción de la deuda sobre su valor nominal del monto, reducción de intereses, pero los intereses están tendiendo a cero a nivel mundial. Es decir, ahí tomó un interés de casi el 6%, lo están tendiendo a cero. Y lo más importante, tal vez, es que nos libera de flujo de deuda para los próximos cuatro años o cinco años. Eso es un alivio para finanzas públicas. ¿Cuál es el peor? Que ellos comparan con el valor nominal de deuda, lo que nos prestaron. 100 dólares, lo que dice el bono, 100. Pero en el mercado estaba 30 por eso. ¿Por qué? Por tremenda pandemia y el riesgo de ser compartido. Esa es la trampa que siempre se hace. Se ve que los logros de la realización de deuda con respecto al valor nominal. Pero ese tenedor de bonos, si quería vender su bono en el mercado, se lo iba a obtener 30, no 100. Si usted compara entonces los 90 que logramos, en vez de 100, pagar, ya no debemos 100, sino 90, lo compara con el precio mercado, en vez de estar pagando el triple. Y lo correcto es comparar con el precio mercado. Entonces, es una mala negociación en ese sentido. Los tenedores de deuda no se engañen, no son gringuitos, son argentinos, son ecuatorianos, son los que acompañan a estos gobiernos corruptos y buscan proteger sus intereses. Como decía su ministro de Economía, nadie busca que pierda, al menos que ganen menos. Entonces, es una deuda que le faltó mucho, pero viendo lo positivo, al menos nos va a aliviar el flujo, la salida de divisas en los próximos cuatro o cinco años. Sin embargo, el gobierno cantó victoria antes de tiempo. No hay todavía aceptación por el número requerido de tenedores de bonos, de acreedores, y no se ha aprobado todavía esa renegociación. Y la última consulta es, el Banco Central habla de una posible contracción del PBI para este año de hasta el 9,6% en Ecuador. ¿Qué medidas debería tomar el próximo gobierno que hace un año que viene en este contexto? La CEPAL habla de más del 10. Y hay analistas que hablan de 14, 15. Yo creo que sí, que va a ser por lo menos un 12, 13, viendo cómo va el derrumbe. O sea, usted puede tener indicadores más inmediatos de actividad económica, por ejemplo, recaudación tributaria, todo eso se ha desplomado, no el IVA, todo eso, nivel de ventas. Yo creo que más acertada o más cercana es la estimación de CEPAL, que estima que el país va a decrecer por lo menos 10%, que es lo que hay que hacer, urgentemente, tratar de mantener empleo, empresa, que es la regla de oro, lo que siempre se vio hacer. pero en lugar de hacer esto, este gobierno es criminal, es criminal, fue el primero a empezar a votar en empleos públicos. Aprovechó la crisis, no para atender la crisis económica, en cuanto a la parte económica, no hablemos de los sanitarios, mejor, ni hablemos, somos el país con mayor cantidad de muertos para habitantes del planeta. Pero en cuanto a la crisis económica, no hizo política, no adoptó decisiones para mitigar el impacto de la crisis económica, sino para imponernos el acuerdo que había firmado en marzo del 2019 y que trataron de imponerlo en octubre y por eso las protestas. Aprovecharon la pandemia, aprovecharon el confinamiento que la gente no podía salir a protestar para imponernos ese acuerdo. ¿Cómo? La ley de apoyo humanitario. El apoyo humanitario no tiene nada, no le cobran un centavo a los ricos, pero sí eliminan una serie de derechos laborales, se puede votar gente, disminuir salario, imponerles el horario de trabajo, etc. La liberación del precio de los combustibles, que es el requisito para privatizar hidrocarburos, privatizar refinería, por eso pararon varios proyectos estatales, sobre todo el más grande de la historia, en cuanto a refinación. Flexibilización laboral, como ya le había dicho, también imposición del Fondo Monetario. Disminución del Estado. ¿Cómo han votado trabajadores públicos? ¿Cómo han quitado derechos a los trabajadores públicos? Privatizaciones. Quieren vender a precio de coronavirus las diferentes empresas públicas, empezando por las refinerías. Entonces, todo esto está encadenado, por eso liberaron el precio de los combustibles para poder privatizar las refinerías, porque antes los precios de los combustibles estaban controlados, regulados por el Estado. Entonces, no han atendido la crisis, han tratado de imponerlo y lo han hecho, el acuerdo firmado en marzo del 2019 con el Fondo Monetario. La regla de oro, proteger empleo, y para eso tiene que proteger empresas. Para eso tiene que hacer planes de contingencia, crédito, copago de la planilla laboral, de trabajadores. Un restaurante que dos meses iba cerrado no le puede exigir que siga pagando 8 o 10 trabajadores, tiene que intervir en el Estado. ¿Cómo se financia eso? Cobrando a los más ricos, a los banqueros que rompen récord de utilidades, el año pasado ya estábamos en recesión y rompieron récord de utilidades porque están cogobernando y esa gente no cogoberna para la gran mayoría, gobierna para su bolsillo, para su negocio, por eso no han cobrado un centavo, ni a las utilidades, sobre todo en la banca que ha reto récord de utilidades, ni a los patrimonios, a los más ricos, que es lo elemental que se hace en estos momentos de tan dura crisis. Entonces, con eso se puede más crédito externo, no es suficiente, más optimizar el crédito interno y el manejo de la liquidez interna, se puede hacer planes de contingencia para las empresas. Pero no solo que no lo hicieron, no solo que se han perdido cerca de 400 mil puestos de trabajo, eso es una brutalidad para la ecuatoriana, sino que el propio Estado fue el primer a darle mal ejemplo del gobierno, votando empleados públicos. Entonces, hay que proteger empleos, hay que poner empresas, hay que mantener la liquidez, que la dolarización es complicadísimo para reactivar la economía. Por ejemplo, ustedes con el desplome del precio de sus principales exportaciones pueden depreciar la moneda. Ahí se importa menos, se exporta más, se mantienen las divisas, el circulante en la economía y se reactiva la economía. Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos moneda nacional. Entonces, hay que buscar una serie de mecanismos, políticas comerciales, aranceles, que además tienen el efecto de dar ingresos fiscales. Pero, proteger producción, empleo, empresa, producción nacional, proteger las divisas, hay una gran fuga de divisas que puede hacer colapsar la dolarización. Lo peor está por venir, se está acumulando la cartera vencida en los bancos, va a haber un grave problema bancario, tal vez los bancos más grandes están protegidos, por eso son tres o cuatro. Decenas de bancos pequeños, centenas, tal vez de cooperativas, están en grave riesgo. Entonces, se trata de reactivar la economía, ¿no? Con medidas como las que decía, respaldando empresas, protegiendo empleo, protegiendo producción nacional, evitando que salgan divisas, y hay que recubrir al financiamiento internacional. Por eso hay que seguir, ¿cuánta falta nos hace la integración nacional? ¿Cuánta falta nos hace la integración regional? ¿Cuánta falta nos hace una estrategia regional? En lugar de que Ecuador renegocie solito su deuda, sin una pandemia a nivel mundial, que la renegocen todos los países latinoamericanos endeudados. En lugar de tener aisladamente acciones contra el coronavirus, acciones globales. Y buscar ayuda colectivamente como región para sortear esta crisis dificilísima. Por ejemplo, presionando al Fondo Monetario a quien emita derechos de ser elegido, que es una moneda virtual, contable, del Fondo Monetario que actúa como banco del planeta, banco planetario. O sea, emite, emite para circulantes. No es real. Pero eso sirve de reserva y usted puede contra eso emitir moneda nacional. En el caso ecuatoriano no tengo moneda nacional para hacer swap y traer dólares, euros, etcétera, y sirve para reactivar la economía. Pero mucho más peso en lugar de que Ecuador solito esté pidiendo eso es que le esté pidiendo toda América Latina. Pero, bueno, le puedo hablar mucho tiempo de esto, de la parte técnica. Pero, la moraleja. Por aleja, quiero darle un mensaje. El problema no es técnico, es político. Miren lo que están haciendo en Argentina, protegiendo empleo, protegiendo la sociedad, todo lo que le estoy diciendo. Porque hay un gobierno que responde a las grandes mayorías. Si no hay ese gobierno, si siguen los banqueros, los grandes importadores, en el gobierno, manejando el gobierno ecuatoriano, seguirán haciendo política para su bolsillo, no para las grandes mayorías. Entonces, el problema pasa por resolver, la solución del problema, por resolver la cuestión política. De ahí viene la política económica, de ahí viene la parte técnica. Pero si no resolvemos la cuestión política, seguirán estas medidas nefastas para la grande mayoría, pero no tan nefastas para una minoría muy pequeña.